Buenas tardes a todos y todas. Damos una calurosa bienvenida a esta ceremonia de bienvenida de estudiantes de posgrado Primavera 2021. Es para la Universidad Iberoamericana un honor y un orgullo tenerles aquí, como dijimos en nuestra bienvenida, en nuestra invitación virtual. Estamos a distancia, pero cerca de ustedes y este evento ha sido preparado con mucho amor y con mucho empeño para empezarles a hacer sentir cerca nuestra alma mater. Por respeto a los puntuales, vamos a dar inicio a la sesión. Vamos a iniciar con un pequeño video que les tenemos preparados a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Eres tú quien realmente sabe el significado de ser un graduado o graduada del Ibero, allá afuera en el mundo laboral. Personas como tú son quienes logran identificar y aprovechar las buenas oportunidades cuando éstas se les ponen enfrente. Por todas las razones anteriores, tus profesoras y profesores de posgrado crearon planes de estudio de excelencia. Porque aunque las clases son a través de una pantalla, el nivel académico del Ibero es el mismo siempre. Cuentas en todo momento con el apoyo de la coordinación institucional de posgrado, que te garantiza un tiempo integral durante tu vida estudiantil y se encarga de la calidad de nuestros programas y becas. Además, queremos que sepas que tú nos importas mucho. Por eso te apoyamos con actividades como clases físico-recreativas y talleres artísticos, además de atención y nutrición y ayuda psicológica, entre otras. Y como te dije antes, esto es un reconocimiento para ti, porque tú eres sin duda alguna nuestro orgullo Ibero. Bueno, con este pequeño video preparado con mucho amor para todos y todas ustedes, damos entonces inicio oficial a esta ceremonia de bienvenida. Y vamos a dar inicio con las palabras del rector, doctor Saúl Cuautle Quechón. Bienvenido. Gracias. Ya me activaron el micrófono. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Realmente, darles la bienvenida a nuestra Universidad Iberoamericana, pues es todo un orgullo porque podemos extender lo que hoy por hoy es nuestra formación, nuestro modelo educativo, lo que somos y tenemos para ofrecerles a ustedes en su vida profesional. En estos tiempos de pandemia, espero que ustedes y su familia se encuentren bien, que todas y todos se sigan cuidando desde casa, como lo han venido haciendo en estos últimos meses. Les comparto también que la experiencia formativa que iniciarán en la Ibero está marcada por tres importantes puntos, elementos que a mí me gustaría como anunciar y que es importante que ustedes lo sepan. Primero que el posgrado tiene una gran calidad. Los posgrados tienen niveles que han sido verdaderamente pensados para que sean actuales, que estén a la altura de las circunstancias, que sean pertinentes a lo que necesitamos y que tengan una incidencia. Y esto lo traducimos de alguna manera en querer que cada uno de ustedes reciban la mejor formación y que les brinden las herramientas necesarias para seguir como profesionales un trabajo mucho más de calidad, un trabajo mucho más a lo que sus propios intereses personales quieren a nivel de aporte. Segundo, queremos también que su experiencia profesional esté a la altura de las actuales realidades y situaciones que vivimos, en tanto lo que estamos cada una y cada uno experimentando por la pandemia, nos ha llevado a reconocer que tenemos que formarnos todos y todas de una manera mucho más honda y profunda. Y que tenemos que hacerlo porque localmente se necesita. Porque regionalmente también estamos necesitados de buenos profesionales. Y globalmente, pues, ¿qué les puedo decir? El mundo que hoy vivimos, que es un mundo globalizado, nos pide y nos invita a que estemos también como ubicados en una realidad que es totalmente global para poder transformar este mundo. Y yo creo que esa es la tercera invitación que tienen nuestros posgrados. Que podamos ser capaces de incidir, podamos ser capaces de transformar nuestra realidad. Yo creo que estos tres elementos que son importantes tanto para la Ibero como para ustedes, nos ayudarán a tener una experiencia que pueda aportarle a la vida personal, pero a la vida también pública, a la vida del mundo en el que estamos, en México, un gran, sobre todo, como apoyo para que nuestro país salga adelante. También quiero decirles que a partir de lo que hemos aprendido en la vida, ustedes en su vida profesional y en cada uno de lo que cada experiencia le va transformando, creo yo que hay una gran riqueza. Y que ahora en esta experiencia de iniciar los posgrados será una gran vinculación entre la experiencia, entre lo que cada una, cada uno trae para aportarlo dentro de lo que va a ser su aula virtual por estos primeros meses que esperemos que cuando regresemos ya después de pandemia a la presencialidad, podamos tener esta práctica, podamos tener esta práctica mucho más de compartir como compañeros y amigos de una misma experiencia universitaria. Por lo tanto, hoy por hoy, creo yo que en esta virtualidad también podemos seguir haciendo un aporte desde lo que cada una y cada uno trae para poder, sobre todo, pues transformarnos en cuanto a conocimientos personales, experiencias personales, y compartir lo que realmente somos como personas. La Ibero, al ofrecer cada uno de los posgrados, está aportando y está queriendo que las personas logren generar en su plan de vida una formación permanente. Y esto que les puedo decir que es bien importante. Somos conscientes de que como seres humanos necesitamos formarnos siempre y el proceso formativo de las personas inicia cuando somos pequeños y cuando llegamos a una edad creemos que ya hemos cumplido nuestro proceso formativo y realmente no. Estamos invitados a formarnos siempre y a cada instante y a cada momento. Por eso les quiero felicitar a cada una y a cada uno de ustedes por haber optado, primero, por una formación a nivel de posgrado y, segundo, por haber optado por la Ibero, la Iberoamericana. Creo yo que les podemos ofrecer. La Ibero se ha preocupado por tener estos posgrados que puedan ayudarles en su vida, pero sobre todo que puedan ayudarles a seguir este plan de formación permanente para cada una y cada uno de ustedes. Nuestro trabajo en la universidad será hacer que todas y todos logren conseguir las mejores herramientas para seguir adelante en la vida, pero también el hacer que ustedes sean buenas, buenos y mejores personas. De verdad, les felicito por este proceso que van a iniciar. Creo yo que en la universidad van a encontrar muchos espacios de convivencia, de amistad, de cariño que son importantes. El equipo que tienen a su alrededor para en cada una de las áreas de posgrado es un equipo muy, muy profesional. A la cabeza está la vicerrectora académica Silvia Smerkers, que yo creo que tiene una experiencia honda y profunda. A quien le agradezco todo este proceso de trabajo que se ha dado en estos años para que los posgrados sean de verdad de calidad y de altura. Agradezco también a todo el equipo que va a estar acompañándoles y solo me resta decirles que como rector de la universidad tengo la oficina, el espacio de diálogo abierto para que ustedes también puedan aportarme a mí lo que su experiencia les va marcando para que nuestra universidad sea cada vez mejor. Y que bueno, pues en esta nueva experiencia que inician, pues de verdad, de verdad, estamos para ayudarlos en todo lo que sea necesario. Nuevamente, pues les sigo felicitando por su trabajo en su vida personal y que ahora se enriquece con esta experiencia a nivel de enseñanza que van a ir recibiendo y aprendizaje que van a ir obteniendo. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y enhorabuena. Muchas gracias, doctor Saúl Coutle, por sus palabras. Es muy grato para todo el equipo desde la División de Investigación y Posgrado tenerlo el día de hoy en nuestra bienvenida y también sea usted bienvenido a la universidad y con todo este gran equipo que estamos ansiosos y ansiosas de trabajar a su lado. Pasamos entonces a las palabras de bienvenida de la vicerrectora, doctora Silvia Esmeltz. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera que ustedes sintieran esta bienvenida como una bienvenida especialmente cálida porque no se las podemos dar en la presencia. En general estas bienvenidas pues son presenciales, estamos físicamente ahí, nos pueden ver todas nuestras gesticulaciones, después nos salimos, nos tomamos una copita, conversamos un poco informalmente y bueno, pues eso no va a ser posible hoy. Pero entonces, pues para suplir eso, pues yo quisiera que la verdad sintieran esta bienvenida como una bienvenida muy cálida. La verdad nos da muchísimo gusto que lleguen a formar parte de nuestra comunidad educativa en estos tiempos inusuales y difíciles. Sabemos que para muchos y muchas de ustedes estar aquí representa un sacrificio por el tiempo que le tienen que destinar al estudio, por los recursos económicos que les implica en medio de una crisis que es consecuencia de la pandemia. Y también por la incertidumbre que la circunstancia trae consigo en todas nuestras vidas. Muchas y muchos desgraciadamente han tenido que postergar sus anhelos de estudios superiores para tiempos mejores. Ustedes afortunadamente pudieron inscribirse y están decididos a cursar un posgrado. Y eso también me da muchísimo gusto. Todas y todos vivimos con mucho cuidado, con precaución continua, tenemos temores, tenemos angustias que nos afectan a todos y que son naturales. Pero yo creo que hoy es un día gozoso. Tenemos que realmente disfrutar el día de hoy porque es un día en el que estamos dando un paso muy importante en nuestras vidas. Están ustedes por iniciar una nueva aventura de aprendizaje ahora de nivel superior, más allá de las licenciaturas. Y esto sin duda tiene que ser motivo de alegría, de emoción. Van a encontrarse aunque sea a distancia con personas que comparten sus intereses. Hombres y mujeres diversas, con diferentes experiencias que sin duda los harán crecer. Tendrán contacto personal y amistoso con sus profesoras y profesores y muchos y muchas de los cuales seguramente ya conocen por haber leído sus obras o escuchado de ellos o de ellas. Además, debe emocionarles que entran a una universidad maravillosa y perdón por pararme el cuello. Por eso, en sus palabras, prevalecen estas que denotan gusto y optimismo. En las palabras que todos les estamos dando el día de hoy. Aquí nos apreciamos por centrar la educación en cada persona. Nos interesa tomar en cuenta sus conocimientos, sus saberes y sus experiencias como punto de partida para nuevos aprendizajes. Especialmente nos parece central en cualquier posgrado en el que estén, que desarrollen aún más su capacidad crítica. La compleja realidad de México y la que ahora desgraciadamente se dibuja como consecuencia de la pandemia y de las crisis consecuentes, es para nosotros en la Ibero un objeto permanente de análisis y un llamado constante al compromiso. Lo que nos distingue como universidad es la orientación del ejercicio profesional y del uso de sus conocimientos hacia la solución de los problemas que afectan a nuestra sociedad y, en especial, a los grupos más vulnerables dentro de ella. Estos problemas se han exacerbado y han cambiado a consecuencia de la crisis y nos tenemos que preparar para enfrentarlos y para transformar la realidad que los genera. También es un hecho que la pandemia nos ha aislado. Y nosotros, aquí en Libero, queremos romper ese aislamiento, a pesar de la distancia, mediante procesos educativos que privilegien el trabajo colaborativo, los diálogos, las discusiones grupales. Estamos haciendo lo posible para que nuestras clases a distancia permitan recuperar esta necesaria interacción que es tan importante para un buen aprendizaje. Seguramente están expectantes de lo que la universidad les puede ofrecer. A la Ibero le interesa que su vida académica y extracurricular sea rica. Incluso a la distancia podrán disfrutar de actividades artísticas, deportivas, de múltiples conferencias de todas las áreas disciplinarias, incluso de actividades espirituales respetuosas de las creencias de cada quien. Ojalá aprovechen todas estas oportunidades, porque todo esto nos forma también, nos abre horizontes, nos permite espacios diversos de convivencia y de aprendizaje. Yo quiero asegurarles que para la Ibero, la vida y la salud de todos es prioridad. Estaremos a la distancia todo el tiempo necesario. Y cuando podamos regresar, tomaremos todas las medidas sanitarias que nos exigen, pues tanto nuestras autoridades sanitarias como la propia universidad. Los recibimos de verdad con los brazos abiertos. Hablo a nombre de las autoridades académicas. Estaremos en todo momento a sus órdenes para cualquier asunto personal o académico. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estoy segura que su paso por la Ibero marcará un antes y un después en sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Schmelke, por esas palabras tan esperanzadoras en estos momentos de distancia y también tan motivantes para todos los estudiantes y las estudiantes que ingresan hoy a nuestra querida universidad. En este momento pasamos a las palabras de la directora de la División de Investigación y Postgrado, Marisol Silva. Bienvenida. Muchas gracias, Sara. Y bueno, también me uno a este espíritu de dar una bienvenida cálida, entusiasta. Me uno también a las felicitaciones que dieron tanto nuestro rector como la vicerrectora a ustedes, porque toman una decisión trascendental en sus vidas en un momento que es complicado, pero celebramos realmente que tomen la decisión de apostar por el futuro, porque creemos, y eso también lo han transmitido mis colegas, que es un momento en el que nuestra esperanza tiene que renacer. Y formar parte de la comunidad de la Ibero es parte de esa esperanza, porque como comunidad estamos empeñados a hacer frente a esta situación, a encontrar soluciones creativas para seguir adelante con nuestros planes, y en ese sentido ustedes se unen a una comunidad en la que van a ser parte de estos propósitos. Me parece que han tomado, nos parece que han tomado una decisión acertada, y es esto, apostar por el futuro. También es una decisión acertada hacerlo en nuestra universidad, nos haremos, haremos todo nuestro esfuerzo, pondremos todo nuestro empeño para que ustedes se sientan satisfechos, se sientan, pero sobre todo, escuchadas y escuchados en lo que necesitan como comunidad universitaria. Esta generación a la que ustedes ingresan, que es la generación de Primavera 2021, está conformada por 155 compañeros, compañeras, con diversas necesidades, con diversos intereses, y pese a la distancia, haremos todo lo posible por generar espacios para el encuentro, porque nos hemos empeñado en eso, en que no perdamos lo importante, algo que es fundamental de la educación, que es justamente la posibilidad del encuentro con otros para aprender. Ya lo decía la vicerrectora, y en ese sentido podemos decir que es una consigna de toda la universidad. La universidad ha hecho grandes esfuerzos en estos meses, largos meses que han pasado, para que no se pierda ese espíritu humanista que nos caracteriza como opción educativa, y eso pasa por eso, por los encuentros, por el aprendizaje colaborativo, por sentirnos acompañados, acompañadas, por también tener una formación integral, no es solamente una formación técnica, ya también decía la vicerrectora, y lo verán en la segunda parte del evento, todos los programas que hay abiertos para el estudiantado, para que justamente esa vida también sea más agradable, esa vida estudiantil y más placentera. También me gustaría compartir una reflexión sobre lo que significa esta decisión que ustedes han tomado. En México, estudiar un posgrado todavía es un privilegio, a diferencia de otras partes del mundo. En México, solo el 8% de la matrícula de educación superior se encuentra en el nivel de posgrado. Pero también entonces habría que reflexionar que este privilegio conlleva el compromiso, en primer lugar, por tener una formación altamente calificada, pero también por poner esos conocimientos y habilidades que se están desarrollando al servicio del desarrollo sustentable de nuestro país. Entonces no basta con la técnica, no basta con la profundización en las humanidades, en las ciencias, sino que al obtener esta formación en un contexto real, en el contexto de vida que nos toca vivir y que la universidad quiere traerla a las aulas, a las aulas aunque sean virtuales, es también desarrollar ese compromiso con el propio desarrollo del país. Y en ese sentido, en la Dirección de Investigación y Postgrado tenemos como misión contribuir a fortalecer la investigación en humanidades, ya lo decía, en ciencia y en tecnología, pero justamente también que ese conocimiento que estamos generando en la investigación esté al servicio de la formación de todas y de todos ustedes. Queremos una formación de calidad, ya lo decía el padre rector, y muestra de ello es que todos los programas en los que ustedes van a participar tienen distintas acreditaciones de calidad, por decir solo una, tendría que decirles que la mitad de los posgrados están en el PNPC, que está reconocido por el CONACYT, y eso pues es un distintivo de calidad. Pero como decía, no es solamente un asunto de calidad académica, sino también estamos insistiendo, tenemos un gran empeño, en que la formación sea socialmente pertinente. Consideramos que los conocimientos y habilidades desarrollados en esta etapa formativa deben favorecer tanto nuestro propio progreso, nuestro progreso personal, y es legítimo, pero también contribuir al desarrollo sustentable de México, y por eso siempre todo lo que hacemos en la universidad, en nuestra comunidad, a la que ustedes se integran el día de hoy, lo hacemos desde una perspectiva de justicia social para construir una sociedad productiva y sostenible. Al igual que lo han dicho quienes me antecedieron, cuentan con nosotros, con nosotras, en la División de Investigación de Postgrado para apoyarles, para acompañarles y para escucharles. Es verdaderamente importante, se han abierto diferentes canales para tener una comunicación más directa con todas y todos ustedes. Se ha hecho a nivel de vicerrectoría académica encuestas, grupos de enfoque para conocer cuáles son sus necesidades, pero también cuáles son sus propuestas. Y esta es una dinámica que va a continuar, que la distancia, esto no nos puede impedir que podamos escucharnos y generar entre todos y todas espacios distintos, espacios para una vida académica placentera, desafiante, pero placentera. Entonces, pues estamos a sus órdenes, las puertas también de la División de Investigación y Postgrado están abiertas para todos y todas ustedes. Muchas gracias, doctora Marisol Silva, por sus palabras, por recordarnos que la Universidad Iberoamericana se caracteriza por su humanismo. Y como tú lo dices, aquí estamos toda la División de Investigación y Postgrado puestos para recibirles y atenderles en todo lo que requieran en su vida universitaria, ya sean sus dos años de maestría, sus cuatro años de doctorado o su año de especialidad. Todo el equipo está puesto para servirles. Pasamos entonces a las palabras de bienvenida de la Coordinadora Institucional de Postgrado, la doctora Marisela Portillo. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que me da mucho gusto darles la bienvenida esta tarde. En este semestre de Primavera 2021. Y quisiera en primer lugar pues agradecer la presencia de nuestras autoridades. Es para nosotros un honor contar con la presencia del rector, nuestra vicerectora, nuestra directora divisional, la doctora Marisol Silva, nuestro rector, el doctor Saúl Cuautle, la vicerectora, la doctora Silvia Schmelke. Muchas gracias. También quiero agradecer de manera muy particular la presencia de los directores divisionales. En primer lugar, agradezco mucho que esté aquí presente el director de la división de Ciencia, Arte y Tecnología, el maestro José Antonio Morfín Rojas. Aquí pueden observar ustedes en esta lámina, además. Aprovecho también para que sepan en dónde están ubicados, ¿no? Dónde está ubicado su programa de postgrado. Entonces, aquí está, entonces, un poco también una suerte de organigrama para que empiecen a entender un poco el funcionamiento de la universidad. En segundo lugar, si me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva, agradezco también la presencia de la directora de la División de Ciencias Sociales, que es la doctora Alma Polo. Muchas gracias por estar aquí. Aquí están los departamentos que pertenecen a esta división. Muchas gracias, Alma, por estar aquí esta tarde. En tercer lugar, quiero también agradecer la presencia del doctor Luis Javier Cuesta Hernández, director de la División de Humanidades y Comunicación. Sé que algunos de ellos ya estaban por ahí dando las palabras de bienvenida por el chat. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Javier. Bueno, pues quisiera aprovechar también este momento para presentar a la propia coordinación institucional de postgrado, porque, como ahorita explicaba la doctora Marisol Silva, estamos a sus órdenes y estas son las caras del equipo, que con mucho gusto presento aquí con todos ustedes. En la coordinación de postgrado colabora con nosotros el doctor Rubén Lechuga, con quien, digamos, se ven todas las cuestiones relativas al postgrado, a la calidad de los postgrados. A él lo van a estar viendo también en muchas ocasiones. Por supuesto, la maestra Sara López, que está conduciendo esta ceremonia, que está encargada de la atención integral de estudiantes de postgrado. Con Sara van a estar en mucha comunicación durante todo su periodo de estudios en la universidad. Y en tercer lugar, muchas gracias también a la maestra Karina Salazar, con quien estarán tratando muchos asuntos relativos a programas que son centrales para la coordinación de postgrado, que tienen que ver con las ayudantías, con los exámenes, digamos, que tienen que ir ustedes aplicando a lo largo de todo su postgrado, idiomas, etc. Entonces, con Karina también estarán en muchas ocasiones en contacto, y es muy importante que también lo ubiquen de cara, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Karina. Este es el equipo de la coordinación de postgrado. Yo soy Marisela Portillo. A sus órdenes, para todas las dudas, para todas las, incluso, por supuesto, propuestas que puedan ir también ustedes generando a lo largo de su vida académica. Quisiera decirles que también tomen muy en cuenta, o estén en estrecha comunicación con los coordinadores de su programa. Eso es muy importante. No olviden, en primera instancia, poder tocar la puerta de sus coordinadoras y coordinadores, muchos de los cuales también están presentes aquí esta tarde. Y, pues, por supuesto, la puerta de mi oficina, que hoy es virtual, está también abierta para todos ustedes. Haremos después también una difusión de nuestros correos electrónicos, para que también estemos en posibilidad de poder hablar, escucharlos, atender sus necesidades, y sobre todo, poder ayudarles a que su tránsito por la universidad, como han dicho ya mis colegas, pues, esté, digamos, con facilidad, digamos, también muy cercanos a ustedes, porque entendemos que este momento está siendo particularmente difícil, pero la universidad está volcada a que podamos seguir trabajando de manera muy estrecha, tejiendo comunidad, ¿sí? Siéntanse, por favor, muy bienvenidos. Estamos a sus órdenes. Y, pues, vamos a continuar con el programa. Al final daré algunas otras palabras para cerrar este evento, pero muchas gracias por estar aquí. Y devuelvo la palabra a Sara López para que continuemos con nuestro programa. Muchas gracias, doctora Marisela Portillo, por sus palabras, por presentar a todo el equipo, que vamos a estar al frente. En un momento ya les compartiremos, como Marisela nos dice, nuestros correos electrónicos para que nos contacten durante todo este periodo de estudio. Es muy importante para la universidad la participación constante de nuestros estudiantes. Entonces, por ello, damos paso a las palabras de bienvenida de nuestra estudiante de doctorado en Antropología Social, Luisa López. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al rector, el doctor Saúl Coautlen, a la vicerectora, la doctora Silvia Schmelke, a la doctora Marisol Silva, a la doctora Marisela Portillo, a la doctora Olga Rodríguez y a la dirección de investigación y posgrado, y al doctor Royal Magazine por su presencia y por la invitación a participar en este evento. A quienes acaban de ingresar un posgrado Ibero, muchísimas felicidades. Como escuché, este es un evento de celebración. Soy María Luisa López Guerrero, alumna del doctorado en Antropología Social. La maestría la cursé aquí en esa misma disciplina. Llevo prácticamente toda mi vida estudiando. La gente cuando me pregunta que qué hago y les respondo que estudio un posgrado, me comentan que cuándo me voy a poner a trabajar. Qué mucho doctorado, pero cuándo voy a ser productiva. Esa visión privilegia el valor económico sobre otro tipo de valores, como el de la libertad o el de la verdad. Afortunadamente, formamos parte de una institución que honra a estos últimos. Por ello, ser alumno de posgrado es un trabajo que implica una gran responsabilidad y compromiso. Hoy más que nunca, el país requiere de más personas con una formación académica de posgrado para generar ideas y proyectos y proponer respuestas y soluciones para mejorar nuestra realidad. Yo sé que llegar hasta acá no ha sido nada fácil, ni lo seguirá siendo. Los que estamos tendremos que pasar horas leyendo, estudiando, escribiendo. El trabajo en investigación no descansa. A diferencia de muchos otros trabajos que tienen fines de semana libres, vacaciones asignadas, y saben que durante esos días pueden dedicarse a las actividades que prefieran. Nosotros, los que estudiamos un posgrado y nos dedicamos a la investigación, no tenemos días libres, no tenemos vacaciones, pero somos libres de administrar nuestro tiempo. Si bien tenemos un compromiso con la universidad y con el país, tenemos la libertad para decidir qué hacer, cuándo trabajar y cómo hacerlo. Y lo más importante, somos libres de pensar y de ejercer nuestras capacidades. Pero no se trata únicamente del esfuerzo y su recompensa. La otra parte de la ecuación es contar con las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestras investigaciones. Todo esto, precisamente, es lo que generosamente nos ha brindado la Ibero, para ser de los pocos alumnos en el país que, como escuché, llegan a un posgrado, y dedicarnos única y exclusivamente a nuestra formación académica. Nuestra universidad tiene un alto número de posgrados de excelencia. Entre ellos está el doctorado en Antropología, por ejemplo, que junto con el doctorado del CIESAS, otra institución en Antropología, son los únicos dos programas de todo el país con reconocimiento internacional. Este tipo de posgrados nos brinda el acceso a una beca con ACID, lo que me permitió, en mi caso, alcanzar mi independencia económica. Además, existe un esquema por parte de la Ibero para subsidiar a través de becas el pago de colegiaturas, para que estudiantes como yo puedan estudiar en una universidad privada de tan alta calidad que cumple con un alto compromiso social. La Ibero cuenta con programas que nos permiten participar en proyectos de investigación y, además, desempeñarnos como ayudantes de profesor, involucrándonos en la actividad docente. Nos incentivan a dar ponencias en el extranjero, a publicar en revistas de otros países, a socializar el conocimiento. Aunque la licenciatura no la estudié aquí, siento a esta la casa que me formó y que sigue invirtiendo en mi formación. Aquí he encontrado grandes amigos, colegas, compañeros que me han visto presionada por no poderme concentrar, por a veces no entender, colegas que en el salón de clases, con respeto y sin miedo, me han dicho cuando estoy mal, o que por ahí no es, pero que me impulsan a esforzarme y también en un estado para celebrar los logros. Aquí encontré a mi mentor, quien me rayaba páginas completas y me pedía trabajar más duro. Me regresó la tesis como cinco veces y tuve que aprender a levantarme, pero convirtió a este economista cuadrada en un antropólogo interdisciplinario. Conocí personas de otras carreras y encontré amigos de licenciatura gracias a las clases de idiomas. Aquí, por primera vez, después de muchos años, volví a hacer ejercicio, muriéndome de asfixia en una clase de zumba. Con el Iberobus, mi percepción sobre Santa Fe cambió. Llegaba en media hora a la escuela, en un transporte seguro que me permitía dormir o leer. Encontré el sentido del por qué seguir estudiando es tan importante. Entendí que no solo se trataba de leer, sino de proponer ideas, proyectos para cambiar el mundo. Aprendí que no se trataba solo de estudiar, sino el de que ese estudio tenga un impacto, porque eso es lo que se enseña, desde el rector hasta los profesores que me imparten clases. Mi trabajo hoy es estudiar, es aprender, es pensar. Y para ello, la Ibero ha puesto todo para que alumnos como nosotros lo aprovechemos. Una de mis más grandes aspiraciones es dar clases y tratar de regresar un poco de lo que he recibido. Estudio en una universidad que cuenta con un magnífico hacer bueno en su biblioteca, con alumnos de diferentes países y de diferentes carreras y visiones, con profesores con una sólida formación. También, la Ibero promueve la movilidad estudiantil. Sí, gracias a ello pude ir a Suecia, a participar en el Congreso de la Asociación Europea de Antropología Social. Siendo yo la única mexicana, dialogué con antropólogos de todo el mundo, con lo que pude constatar que la formación que he adquirido en la Ibero es crítica y amplia. He podido participar en coloquios con mis compañeros del posgrado para retroalimentar nuestras investigaciones. Presencié la participación de diversos invitados, que van desde personalidades como José Mujica, expresidente de Uruguay, o Josef Stiglitz, premio Nobel de Economía, hasta grupos musicales como Basilos o Los Ángeles Azules. Tomé cursos con investigadores nacionales e internacionales organizados por el departamento. Además, mi transitar por la universidad ha sido facilitado gracias a todo un equipo administrativo. Me he perdido algunas cosas. Por ejemplo, no fui a los partidos de fútbol organizados por un profesor del departamento. Me perdí algunos congresos y conferencias. Y ahora que estaba dispuesta a aprovechar al máximo todo lo que tiene la Ibero, como sus magníficas instalaciones, los sillones para dormir, la mesa de billar, los cubículos para que al estudiar nadie te moleste, las múltiples clases deportivas y artísticas, los servicios de alimentos, las canchas de tenis, el gimnasio, las actividades culturales y los festejos como el Día C, esta pandemia azotó el mundo y trastocó nuestras vidas. Los invito a aprovechar esta escuela que tiene mucho que darles. Quienes están entrando a la maestría o a la especialidad, el tiempo se les va a ir muy rápido. Así que aprovechen su estancia en la Ibero y asumamos el compromiso con nuestra universidad y país. Bienvenidas y bienvenidos y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, María Luisa, por tus palabras. Definitivamente las palabras de nuestros estudiantes siempre resaltarán, en estas ceremonias de bienvenida y así la hagamos a la distancia. Siento que el calor humano lo acabamos de sentir todos y todas en esta ceremonia. Muchísimas gracias, María Luisa. Esperamos seguir contando contigo en nuestros eventos y actividades que estemos pensando para los estudiantes. Damos en este momento paso a las últimas palabras de bienvenida que tenemos por parte de nuestras autoridades para luego continuar con la presentación de áreas y servicios que les ofrece nuestra universidad. Allí van a poder luego plantear todas sus dudas y preguntas que tengan en el chat. Pero entonces en este instante damos paso a las palabras de bienvenida de la coordinadora del doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte, la doctora Olga Rodríguez, bienvenida. Queridas y queridos estudiantes de nuevo ingreso al posgrado en la Ibero, estimados colegas y autoridades de la universidad, familiares e invitados. La encomienda de dirigirles unas palabras de bienvenida me llega justo en uno de los momentos más sensibles de mi vida personal y profesional. Y no solo por la pandemia que nos agobia a todos, por las clases a distancia y el desborde que significa en nuestras vidas el home office, sino en mi caso porque estoy cerrando un ciclo de 15 años como coordinadora de la maestría en estudios de arte, por lo que entiendo muy bien lo que significa llegar como estudiante de nuevo ingreso a un programa de posgrado. Y más aún en estas difíciles circunstancias en las que nos encontramos viviendo. Seguramente ustedes deseaban llegar a esa Ibero de ladrillos rojos al inicio de esta etapa, que esta ceremonia estuviera ocurriendo en un auditorio real, donde tal vez estaría muy orgullosamente compartiendo con sus familiares y amigos, con sus recién conocidos con discípulos y con esos docentes que imponen por su conocimiento y a la vez sorprenden por su sencillez. Yo como coordinadora le añadiría a la invitación que después de la ceremonia nos quedáramos a compartir el brindis, que siempre resulta memorable. Yo fui la primera graduada de la maestría que después coordiné, la primera estudiante extranjera del programa y después también fui la primera egresada en mis estudios doctorales. Eso de ser la primera egresada en ambas etapas de mis estudios de posgrado no es una mención puramente anecdótica. Se lo comparto porque exigió de mí una disciplina estoica, mediada por los compromisos de retorno a mi país como estudiante extranjera. Y ahora, a la distancia, compruebo que si bien resultaba una presión enorme, que mis demás compañeros no tenían por entonces, porque aún no se hacía presente el CONACYT en nuestras vidas como becarios, me impuso una temporalidad límite, tanto para la investigación como para mis compromisos académicos, que a la larga me abrió caminos definitorios para mi posterior desarrollo profesional. Cada vez que inicia una nueva generación de alumnos de posgrado, son frecuentes las recomendaciones de acotar los temas, de avanzar con consistencia desde el primer semestre en la exploración de fuentes, en la escritura, en el vínculo con el comité tutorial. No es tarea menor, y pareciera que siempre habrá tiempo para ello. Sin embargo, el avance del semestre parece agigantarse cuando las fechas de entrega, de revisiones, de coloquios se aproximan, y ni qué decir de los exámenes de candidatura que parecieran llegar a la avalancha cuando aún sentimos que nos queda mucho por hacer. Mi más sana recomendación para todas y todos ustedes es que organicen sus tiempos desde el inicio, que mantengan una sistemática vinculación con sus tutores, que aprovechen al máximo sus clases y procuren poner esos contenidos y enfoques teóricos y metodológicos en diálogo con sus propios temas e intereses de investigación. No duden en preguntar, en hacer escuchar sus voces. La Ibero es el espacio para ello. Sus profesores estamos atentos a sus inquietudes. Deseamos conocerlas y propiciar espacios donde los intercambios de opiniones aporten a la construcción de conocimientos juntos. El pensamiento crítico de un sistema educativo al servicio de los demás es el sello distintivo de esta universidad que ustedes seleccionaron para sus estudios de posgrado y es importante que lo asuman como una forma de vida. Sus familiares y amigos serán testigos de sus noches de insomnio, de sus empeños por alcanzar mejores calificaciones, de sus lecturas pendientes por analizar, de sus desesperaciones y de sus logros. Ellos les acompañarán en este camino de superación. Serán sus cómplices, sus escuchas y también será una gran satisfacción para ellos verles crecer y madurar como profesionales y como investigadores. Las circunstancias actuales nos impiden conocernos de manera presencial, pero las posibilidades que brinda la tecnología tal vez nos permitan conocernos con una presencialidad distinta que en ocasiones hasta interesantes y fecundas alternativas de comunicación consiguen generar entre profesores y estudiantes. El semestre pasado impartí un seminario de investigación para alumnos de nuevo ingreso, que aún no conozco personalmente a nivel físico. Sin embargo, la hermosa relación que generamos entre todos me hizo sentir por ellos una gran estima, y sin dejar de lado el respeto y el rigor, la solidaridad reinó, el cariño combinado con la exigencia se impuso, y hoy por hoy puedo afirmar que ha sido uno de mis mejores grupos y de mis más entrañables experiencias como docente de posgrado. Hagamos de esta situación tan terrible que está viviendo la humanidad en el mundo una posibilidad para reencontrar la sensibilidad de la interacción humana. Aprovechemos para nuestro bien el encuentro de cada sesión de clases con el empuje y el compromiso de salir adelante y de compensar el esfuerzo y la preparación de los docentes, de los compañeros del salón de clases virtual, de los colegas del área de informática que nos apoyan para que tengamos la infraestructura, del personal de servicios escolares, de becas, de biblioteca, de las secretarias, de esa Ibero colectiva y grata que nos acompaña y vela en cada momento por cada uno de nosotros. Les doy una cálida bienvenida a esta generosa universidad que los recibirá siempre con los brazos abiertos. No importa que ahora no nos podamos abrazar ni brindar físicamente juntos. Estén seguros de que sentirán el abrazo constante de la preocupación de todos porque ustedes, nuestra razón de ser docentes, estén satisfechos con el nivel educativo y el espíritu humanista que nos anima. Sean todos bienvenidos por sus maestras y maestros a su universidad y no dejemos de brindar en esta ocasión que seguramente también será memorable para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Olga Rodríguez, por sus palabras, por su motivación a continuar en estos tiempos difíciles con la mejor actitud y con la alegría que nos caracteriza. Entonces, en este instante, la ceremonia de bienvenida va a cambiar un poco de dinámica. En este momento vamos a dar paso a las principales, pero no las únicas áreas y servicios de la universidad. Hemos elegido cuidadosamente en las áreas con las que creemos que van a tener mayor contacto, las que ahorita para iniciar su vida universitaria van a requerir más ya sea sus preguntas, realizar sus trámites. Entonces, habilitamos el chat para que hagan preguntas en su momento. Esperamos poderlas ir resolviendo. En caso de que no alcancemos a resolverlas por cuestiones de tiempo, lo que hemos hecho es que guardamos el chat y yo misma me encargo de reenviarles un correo electrónico con absolutamente todas las respuestas a sus preguntas. Entonces, para que estén tranquilos y tranquilas por ello. Entonces, acá, cada una de las áreas y servicios va a tener un tiempo de 8 a 10 minutos para presentar su área, sus funciones y también la información que consideren necesaria que deben conocer las y los estudiantes de posgrado para iniciar su vida universitaria. Entonces, damos paso a la dirección de finanzas con Leslie Lorna, que nos acompaña. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos. Ahora sí que todos ustedes como estudiantes. Comparto la experiencia de María Luisa, que es una grandiosa universidad y esperamos que esta universidad les pueda dar todo lo que ustedes desean. Y bueno, nosotros estamos en el área de finanzas. Su servidora está en el área de cobranzas. A continuación, les voy a mostrar una breve presentación que muestra nuestras principales opciones que tenemos en la parte de servicios en línea, los cuales ustedes tienen acceso como alumnos. Permítanme un momento, les voy a ir compartiendo. Bueno, para accesar al portal de servicios en línea, entramos desde la página oficial de la universidad, www.ibero.mx. En la parte derecha tenemos un submenú en el cual viene una parte que dice SL, que es servicios en línea. Ahí ustedes colocan el número de cuenta que ya les asignó servicios escolares y la contraseña que, de igual manera, les da servicios escolares y posteriormente ustedes cambian. Una pequeña captcha para cuestión de seguridad. Y ya que estamos adentro, tenemos la opción de tesorería. En la opción de tesorería podemos tener varias funciones que a ustedes les puede ser de utilidad. Ahí pueden ver nuestros adeudos financieros. Pueden sacar estados de cuenta, boletas de pago, las cuales las boletas de pago nos funcionan para hacer los pagos en bancos, como es Bancomer y como es Citibanamex, en cualquier sucursal, sea en Tijuana, sea en Yucatán, en cualquier sucursal, pueden hacer ese pago. Y tenemos la opción de pagos en línea. Pagos en línea es para la opción de pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con cuenta clave. Y también pueden ir sacando el presupuesto de cuánto serían sus colegiaturas cuando inician el semestre. Y también tenemos la opción de facturación. Ahorita, a continuación, les voy a detallar cada una de ellas. Para ingresar, como les mencionaba, es en la página oficial de la universidad. Y posteriormente, en la parte derecha, dice SL, que es la opción de servicios en línea. Y les va a abrir esta nueva página en la cual colocamos nuestro número de cuenta, el dígito, la contraseña y la captcha. Ya que estamos adentro, nuestra opción es la opción aquí de tesorería. Esta es la opción de boleta de pago que, como les mencionaba, es para hacer los pagos en las sucursales de Banamex o de Bancomer. Los pagos para boletas de pago únicamente son para colegiaturas, estacionamiento e Iberobús. El cobro de estacionamiento e Iberobús es únicamente si lo utilizan. Si no lo utilizan, no se les hace ningún cobro. Entonces, ahorita, por el momento, solo está activada el tema de colegiaturas. Esta es la opción de pagos en línea. En pagos en línea, tenemos varios servicios que ustedes pueden ir cubriendo de manera adicional a la colegiatura, estacionamiento e Iberobús. También aquí ustedes pueden hacer pagos a lo que es servicios escolares. También pueden hacer, en este caso, pagos o depósitos a su monedero electrónico. El monedero electrónico está diseñado para que ustedes abonen en él y puedan hacer consumos en otras concesionarias como Gandhi, como Trillas y en las cafeterías de la escuela. Ahorita sigue abierta la opción, ese dinero no lo pierdan, pero pues no se está utilizando debido a que las instalaciones no están abiertas en este momento. Pero todo ello se hace en pago en línea. Dándole a continuación, en esta misma opción de pago en línea, nos va a dar este formato en el cual nos da la opción para pagar con cualquier tarjeta de crédito, de débito y con cuenta clave también. Pero las tarjetas pueden ser Visa, Mastercard o American Express. Lo único que tienen que hacer es ir seleccionando qué opción es su tarjeta. Colocan los datos sensibles del plástico, los cuales es importante mencionarles que nosotros no guardamos esa información por seguridad de ustedes. Entonces, cada vez que ustedes ingresen a la plataforma tendrán que volver a llenarlo para que en este caso tengan más seguridad de ustedes. Es importante que vean que cuando ustedes ingresen a la plataforma, su computadora no tenga este acceso de ir guardando para que ustedes tengan mayor seguridad. Pero nosotros como universidad no guardamos datos. Las otras opciones son facturación. Aquí en las facturas pueden ustedes solicitar los documentos ya sea de sus colegiaturas o los conceptos que ustedes desean también de los servicios. Aquí lo solicitan. En esta opción se solicita y en un periodo de dos o tres días hábiles en la parte de descarga encontrarán el PDF y el XML. El RFC ustedes lo escogen y cada vez que ustedes ingresen un concepto pueden seleccionar cualquiera RFC. O sea, pueden dar de alta hasta tres RFCs y ustedes pueden ir seleccionando de acuerdo a sus necesidades. Nosotros como universidad no ponemos ese limitante. No sé si hasta aquí ustedes tengan alguna duda. Si no, pues con muchísimo gusto como bien mencionó la licenciada podemos dejarles nuestro buzón de cobranzas donde ustedes nos pueden mandar todas sus dudas y con gusto nosotros atenderemos estas dudas. El correo está todo el tiempo de lunes a viernes pero los 365 días realmente nosotros no se detiene por las vacaciones, etcétera. Siempre los estamos atendiendo. El buzón de cobranzas es cobranzas uia uia arroba ibero punto mx de todas maneras en la parte del servicios en línea hasta abajo nos dice en caso de duda y viene el correo si ustedes tienen alguna duda con muchísimo gusto nosotros también ahí podemos darles contestación ya sean costos ya sea si tienen dudas en cuanto a sus pagos si tienen algún beneficio como las becas etcétera también a través de nosotros les podemos dar todo este seguimiento y respuesta a sus dudas no sé si vamos a habilitar alguna opción de chat para las preguntas pero si no con muchísimo gusto en el correo nosotros les damos contestación por mi parte por el área de finanzas sería todo de nuestra parte no sé si ustedes quieran agregar algo adicional muchas gracias por la información tan puntual como dijo Sara al final vamos a recabar las preguntas de los estudiantes y con mucho gusto quizá los remitamos contigo si hay alguna duda puntual quisiera aprovechar este break para agradecer la presencia de nuestras autoridades que en este momento se van a retirar muchas gracias al padre rector a la vicerectora por haber estado aquí dando estas palabras tan cálidas de bienvenida muchas gracias a ellos y pues vamos a continuar con la sesión informativa con la inocución ¿sí? Sara por favor muchas gracias a nuestras autoridades por participar de la ceremonia de bienvenida y damos paso en este momento a la dirección de servicios escolares con José Alberto Gutiérrez bienvenido gracias si está conectado perdón ya le habíamos confirmado Karina sí ya lista ya ya lista perdón perfecto hola ok hola bienvenidos estoy tratando de compartir mi mi presentación ok ahí si lo si la ven hola mi nombre es José Alberto Gutiérrez Molina soy estoy a cargo de la jefatura de admisión y pertenezco a la dirección de servicios escolares en este momento lo único que voy a tratar de ubicar es algunos servicios como que más puntuales y vamos a revisar slide por slide que son muy muy básicos y muy rápidos no ok esta sería la forma de ingresar al 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 a los servicios de de servicios en línea es la misma el mismo acceso que nos compartió finanzas a la página www.euro.mx del lado derecho aparece un menú en en vertical y seleccionamos la opción DSL en este menú vamos a tener cuatro o cinco opciones bloqueos activos que son principalmente algunos bloqueos de finanzas de documentos etcétera etcétera la historia académica las materias que tienes inscritas actualmente situación académica que es más o menos un formato diferente de de una historia académica y los horarios hay un proceso que lo acabamos de pasar la semana pasada que es ajustes de reinscripción vamos a revisar el calendario escolar y al final les pongo una una información en donde son los contactos que actualmente están o estamos resolviendo todas las dudas y preguntas y demás que que se vengan presentando en en su vida académica igual la misma la misma página para acceder su número de cuenta su dígito su contraseña y el CAPTCHA bueno cuando ingresas a la página de servicios en línea te carga esta imagen y del lado del lado superior derecho aparece un una banderita que dice bloqueo aquí a propósito la puse y le di click a la banderita para que observen que tenemos diferentes bloqueos entre ellos biblioteca documentos de disciplina de la materia que de tres reprobadas etcétera etcétera cuál es el que ahorita se los puse ahí lo pone ahí como el como en aviso es el prerequisito de inglés si ustedes tienen ese bloqueo traten de ubicar bueno en principio de cuentas al área de posgrados para que los trate de pues de orientar cuál es la situación de su de su de su prerequisito de inglés no lo dejen al final porque este este prerequisito si no lo tienen simplemente no los deja este terminar con su proceso de de titulación aun cuando tengan el 100% de los créditos vale pues es importante revisar esa banderita y ponerle especial atención a cada uno de los bloqueos enseguida es la historia académica aquí simplemente en mayo junio que terminen este este semestre que es primavera 2021 les irá agregando aquí cada una de las de los semestres y las materias que hayan cursado el nombre de la materia la calificación los créditos la clave de la materia las siglas etcétera etcétera y hasta y como vas en cuanto al consumo de o acreditación de créditos y tu promedio general ok esta es un es un esquema de situación académica que lo único que te dice es cuáles son las materias que debes de inscribir le llamamos nosotros semestre ideal en el primer semestre segundo tercero cuarto y te los va poniendo en en colorcitos para identificar cuáles ya cruzaste cuáles ya acreditaste cuáles materias estás cursando actualmente a ustedes les debe de aparecer en amarillo las materias que tienen inscritas en primavera 2021 cuáles materias puedes inscribir o reinscribir suponiendo que acreditas las materias que estás cursando en este momento las que no puedes cursar o reinscribir aparecen en gris y si tienes algún tipo de seminario de titulación en la parte inferior izquierda aparece esta materia que se alcanza a distinguir ahí solita que no pertenece ni al 1 ni al 2 ni al 3 ni al 4 esta materia que es la 4078 te aparece acreditada cuando ya no tienes el bloqueo del prerequisito de inglés entonces de esas dos maneras pueden ustedes identificar cómo es que ya acreditaron el prerequisito de inglés una es por medio de la banderita que está en la parte de aquí arriba y la otra es en la situación académica que esta materia te aparezca cursada y acreditada ok que es el caso de este de este ejemplo tenemos ajustes los ajustes de de materias es cuando inscribes tus materias nosotros tenemos tres temporadas de ajustes las vamos a observar en el calendario escolar estas serían las tres temporadas la primera que es los días que acaban de pasar que son las semanas la primer semana de enero que es del 5 al 7 de enero ahí se hacen ajustes la otra la segunda temporada es el 21 de mayo que es esta parte y la tercera es en agosto que sería del 3 4 y 5 de agosto cómo funcionan los ajustes nos regresamos en esta en este en este slide te vas a tus ajustes de reinscripción en este en este menú que es servicios en línea servicios escolares ajustes te aparecen tus materias en esos 3 días materias que ya tienes inscritos o inscrita simplemente si quieres eliminar la materia le das eliminar en el botecito te la elimina o le das inscribir materia te envía a esta página puedes buscar la materia si te sabes la clave o si no te aparece un listado de materias que puedes inscribir le das un clic al botón de de más e inscribes la materia ¿qué materia es la que no puedes inscribir? la que la que te aparece con el tachecito incluso aquí dice disponible y la que está con el tachecito con el tachecito en blanco y el círculo en rojo te dice simplemente que no hay cupo ¿qué sucede si si hay una materia que que el coordinador de tu carrera te dijo que si hay cupo pero no la puedes inscribir en ajustes necesitas comunicarte con con el coordinador de carrera para que él te ubique y te indique de qué manera está haciendo la inscripción en en esta en este grupo principalmente en la materia ¿no? ok le das clic a la materia que quieres inscribir te deja seleccionar los grupos en donde hay disponibilidad incluso aquí te lo pone los verdes hay disponibilidad los amarillitos no no tienen más más arriba del 10% y bueno aquí los que no tienen y los que tienes que este bueno no es muy común que te aparezcan materias que no pertenecen a tu carrera verdad es que a no ser que hayas pedido un cambio de carrera y este y no se haya hecho correctamente pero esto no no llega a suceder actualmente ustedes si entran a a servicios escolares datos escolares y se van a materias inscritas este es el formato que les aparece de sus materias inscritas entonces si ustedes al terminar los días de ajustes que fue el jueves 7 el viernes 8 en su en su menú de materias de materias inscritas les debe de aparecer su horario en cualquiera de los casos que no suceda así y que ustedes estén seguros que sí hicieron su su horario tienen que contactar al al coordinador de de la carrera para saber qué sucedió con con este con ese horario a lo mejor cancelaron el el grupo porque no hubo ocupo suficiente bueno inscrito suficiente y este y hay un plan B para ese para ese horario no es común que suceda pero si si lo llega si llega a pasar pues bueno hay que hay que contactar a los a los coordinadores de carrera este es nuestro formato de calendario escolar se lee en tres periodos que es primavera en la parte del centro para ese verano y otoño para licenciatura y para posgrado primavera y otoño son como como periodos pues que son hasta cierto punto que si debes de llevar y verano es opcional que sucede con verano verano se reduce y comúnmente las las clases de tenerlas de enero a mayo pues las tienes de de mayo a julio lo cual que cuando tú llevas una materia o cursas una materia en cuatro meses pues aquí la debes de cursar en un mes cinco días diez días más o menos aquí lo aquí lo lo importante es observar las primeras fechas de cada mes aparece la fecha límite de pago por aquí está en febrero por aquí aparece en marzo abril mayo fechas límites de ajustes las bajas académicas cómo funciona una baja académica y cómo funciona una baja total la baja total por ejemplo ahorita si yo estuviese inscrito en un posgrado y por alguna razón tengo que darme de baja o no sé tengo que salirme de la escuela me tengo que dar de baja antes del corte de de la fecha límite de de pago de colegiatura y me quitan todas las materias ok tengo que revisar que sea antes para que no no este no pague la colegiatura de febrero si llevo cinco materias inscritas en este semestre me puedo dar de baja académica o sea a lo mejor dos materias porque siento que la carga es un poco es un poco pesada aquí vamos a observar que dice bajas académicas en esta parte y tengo que revisar en dónde está en el calendario y me dice que las bajas académicas para primavera 2021 son del 5 de abril al 9 de abril es una semana esas bajas académicas no te no te no te quitan el derecho de tener que pagar completa tu colegiatura es decir si yo inscribí cinco materias en primavera y en esta semana doy de baja dos al final tengo que seguir pagando las cinco tal vez esa es la diferencia entre entre darse de baja académica y darse de baja total baja total te quita todas las materias sin excepción y baja académica tú decides qué materias das das de baja cualquier duda esta es la la página donde pueden encontrar a los contactos de las cinco áreas o cuatro áreas en este caso es control escolar archivo admisión titulación tramitación y la parte general que corresponde a la dirección estos son los cinco contactos que que ayudan a canalizar a cualquier duda que se tenga o cualquier pues incidente que se que se deba de corregir cualquier duda estamos aquí en el chat y si no estamos al pendiente con cualquiera de estos correos muchas gracias Alberto por la información si hay una pregunta en el chat si pueden pues por ahora Leslie y tú ir contestando en el chat las preguntas que vayan poniéndolas y los estudiantes se los agradezco mucho en este momento damos paso a la coordinación de creación y reflexión artística con Daniel Montiel bienvenido Daniel hola 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 buenas tardes a todas a todos voy a compartirles la pantalla pues somos la coordinación de creación y reflexión artística nos da mucho gusto saludarles bienvenidas a la Ibero y bienvenidos a la Ibero Oliver Sacks dijo vemos con los ojos pero vemos con el cerebro también y ver con el cerebro a menudo se llama imaginación es el equilibrio dentro de un mundo que lo requiere creación y reflexión artística es la puerta que le da sentido al arte que complementa y es parte de ti creatividad tu corazón tu talento son las mejores herramientas para consolidar un perfil integral multidisciplinario nutrir el espíritu con la belleza de la creación es nutrir al ser humano ser parte de la cultura nos une como comunidad sensible inteligente creación y reflexión artística abre para ti talleres artísticos que alimentan tu proceso académico generamos exposiciones con los mejores artistas de nivel internacional para abrir las fronteras del corazón y el pensamiento el foro Cardoner abre sus puertas para recibir las mejores representaciones escénicas creación y reflexión artística es comunidad creativa sensible la unión entre cultura arte reflexión imaginación y futuro eres parte de esta comunidad tu talento visión y sensibilidad son la semilla que hace falta para que el pensamiento universitario crezca de formas nuevas y únicas creación y reflexión artística nivel en la coordinación de creación y reflexión artística nos encargamos de llevar a cabo las actividades artísticas y culturales de la universidad nos dividimos en tres áreas fundamentales que son exposiciones eventos especiales que tienen que ver con la danza la música las artes visuales la literatura y los talleres artísticos talleres artísticos es una oferta es una oferta académica que se brinda a toda la comunidad universitaria Daniel que pena interrumpirte pero te escuchamos no te estamos escuchando discúlpanos ok ahí ya me escucharon un poco mejor no se escuchaba muy bajo ok me estoy acercando lo más posible a la pantalla y voy a hablar un poco más fuerte para les comentaba la coordinación de creación y reflexión artística las actividades que en este momento nos gustaría compartirles son las actividades de talleres artísticos en el chalde de Cade las redes sociales de la coordinación la liga hacia las instrucciones de talleres artísticos que tenemos abiertos en este periodo son alrededor de 25 talleres que ofertamos semestralmente 25 a 30 talleres en cuatro áreas disciplinares escénicas música visuales y literatura todos estos talleres son gratuitos y se imparten virtualmente por profesionales de cada una de las disciplinas les comparto estos datos en el chat y están ahí mi el correo electrónico de la coordinación así como el correo mi correo personal por si les interesa alguno de los talleres que pueda que podemos ofrecer bienvenidas y bienvenidos a la universidad gracias muchas gracias daniel creo que hay algunas preguntas en el chat que te solicitaría si puedes ir respondiendo damos paso en este momento a las becas del consejo nacional de ciencia y tecnología con rubén lechuga bienvenido hola muy muy buenas tardes si me escuchan bien bien es un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy en esta en esta ceremonia de bienvenida y de inducción para ustedes como ya mencionó ahorita la doctora Marisela Portillo yo soy el doctor Rubén Lechuga y una parte muy muy importante de mi trabajo en la coordinación institucional de posgrado es precisamente dar acompañamiento a los programas PNPC los programas PNPC así les llamamos en la IBER bueno en todo el país así se llaman pero son los programas que se encuentran en el padrón nacional de posgrados de calidad este padrón para poder estar en este perdón para poder estar en este padrón es muy muy importante que los programas cuenten con una serie de indicadores que nos exige justo el CONACYT y cumpla con estos indicadores los cuales son evaluados por un comité de pares y es una es un trabajo muy arduo es un trabajo fuerte y es un trabajo en el que tanto los académicos como la universidad como los mismos estudiantes están involucrados en este caso en particular los estudiantes están involucrados de muchas maneras con la participación que tienen en congresos con las publicaciones que hacen pero quiero tocar un tema muy 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 puntual y muy importante en este caso que tiene que ver con la eficiencia terminal ustedes están comprometiendo a terminar su programa de posgrado en un tiempo determinado especialidades en un año maestrías en dos años doctorados en un año más un pequeño periodo de gracia que dan precisamente para cuestiones administrativas que bueno puedan concluir con con sus tesis o bien con su su trabajo de de opción terminal ahora es digamos una obligación moral que ustedes puedan terminar en este en este tiempo porque la eficiencia terminal es un punto que se evalúa y si se evalúa satisfactoriamente digamos que es una palomita más para que el programa esté en el padrón y luego entonces ustedes puedan recibir una beca una beca federal que es muy muy generosa para que ustedes puedan obviamente cumplir con lo que son sus sus estudios a tiempo entonces digo que es una especie de obligación moral porque gracias a que otros estudiantes en el pasado lograron terminar a tiempo ustedes pueden estar gozando de una beca ahorita entonces también les pido que ustedes se comprometan se acercan a sus tutores sigan su plan ideal pues para poder terminar justo en a tiempo porque este es uno de los puntos como les decía que se va a estar evaluando quiero precisar algo que ahorita mencionó Alberto de servicios escolares decía que bueno en verano las materias son optativas a nivel posgrado no necesariamente muchos programas de posgrado muy en particular los que se encuentran en el PNPC tienen una carga de materias y un plan ideal para acabar en estos tiempos que el consejo nos pide que incluye tener materias obligatorias en verano hay variaciones de programa a programa pero ustedes lo pueden ver en su plan ideal que es el plan obviamente que ahorita ustedes están siguiendo si es que cuentan si es que cuentan con esta beca ahorita en el listado que estaba viendo de los programas que se abrieron en primavera 2021 veo que hay cinco programas en el padrón está la maestría y el doctorado en filosofía el doctorado en ciencias en ingeniería la maestría en ciencias en ingeniería química y la maestría en uterología aplicada me imagino que habrá estudiantes de estos programas ahorita presentes entonces de manera muy muy particular me estoy dirigiendo a ustedes hay varios requisitos que ustedes tienen que cumplir como estudiantes uno muy importante su promedio general por semestre no debe de bajar de ocho es el promedio de calidad que nos pide de CONACYT que nos pide CONACYT si ustedes bajan de este promedio global de calidad ustedes van a perder su beca y pues eso no es bueno para nadie no es bueno para el programa no es bueno para la universidad y muy en particular no es bueno para nosotros digo para ustedes otro punto también muy muy importante es de que no pueden reprobar materias igual pueden tener 10 en todas sus materias y reprueban una y pueden decir ah no pues mi promedio es de 9.2 no si tengo 10 pero reprobé una obviamente estoy hablando de un caso hipotético y que ahorita me estoy inventando el simple hecho de que ustedes estén reprobando una materia va a ser de que ustedes pierdan su beca CONACYT entonces también deben de de cuidar muchísimo este aspecto no y un último aspecto que también les quiero comentar es de que CONACYT los va a estar evaluando a través del programa del coordinador del programa va a estar evaluando lo que es su rendimiento semestral para esto una vez al semestre hay toda una logística en la que ustedes y su respectivo coordinador o coordinadora van a estar involucrados en el que ustedes tendrán que subir su cardex y tendrán que subir también una solicitud una solicitud un formato previamente firmado ya por su coordinador en el que dice que en el semestre tuvieron ustedes una evolución un desempeño satisfactorio y por lo tanto pueden continuar con su beca les pido por favor que se acerquen a su respectiva coordinadora o coordinador para estar trabajando muy de la mano justo en este periodo de evaluación porque tiene que haber una solicitud ustedes tienen que pedir un cardex luego se la tienen que volver a enviar al coordinador o coordinadora la tienen que firmar y ustedes lo tienen que subir entonces en este sentido bueno también tienen que estar muy muy alertas y muy muy atentos y bueno no me queda ahorita más que reiterarles nuevamente el gusto de que se encuentren con nosotros asegurarles de que la opción que han tomado por estar aquí en la Universidad Iberoamericana estudiando un posgrado ha sido una una muy muy buena decisión y bueno quedo a sus órdenes yo soy Rubén Lechuga en la coordinación institucional de posgrado y mi correo es Rubén punto Lechuga mi apellido no se les olvida Lechuga que estén muy bien gracias muchas gracias Rubén por ese contexto tan importante para iniciar este semestre académico ya vamos finalizando solo nos faltan tres áreas en este momento damos paso a la biblioteca Francisco Javier Clavijero con Diana Quesada bienvenida Diana y gracias por aceptar la invitación muchas gracias a ustedes Sara y todo el equipo de organización del posgrado bueno pues a todos ustedes nuevos estudiantes del posgrado aquí en la Ibero les mandamos una cálida y muy cordial bienvenida desde la biblioteca mi nombre es Diana Quesada soy maestra en bibliotecología estoy a cargo del área de servicios a usuarios de la biblioteca y también quiero presentarles a mi compañera Brenda Contreras la maestra que está aquí con nosotros hola qué tal buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos bueno vamos a estarles apoyando surgen salir surgen suelen surgir bastantes dudas en torno a la biblioteca así que Brenda les va a estar apoyando en el chat y yo me voy a permitir después de hacerles una pregunta interesante capciosa y fácil de responder para todos me voy a permitir compartirles una presentación bien la pregunta que quiero hacerles a todos a ustedes es creen que sea posible terminar y hacer con calidad un posgrado ya sea una maestría o un doctorado sin utilizar recursos de información documentos libros electrónicos artículos de investigación desde nuestra perspectiva no es decir que es fundamental para cada uno de ustedes en su investigación en su proyecto de maestría o de doctorado de tesis etcétera contar con el apoyo de buenas fuentes que sean de calidad que sean válidas que sean confiables y además que estén actualizadas para eso queremos estar el día de hoy invitándolos a conocer y a explorar varios de los servicios y recursos que la biblioteca les ofrece porque nuestro objetivo es acompañarlos a lo largo de este proceso formativo en la maestría en el doctorado en la especialidad en el diplomado etcétera queremos apoyarles para que puedan contar con fuentes de calidad para su formación muy bien la página de la biblioteca que esperamos tengan muy en cuenta es www.bif.ibero.mx tenemos diversas bases de datos libros electrónicos revistas en línea bibliotecas de imágenes y colecciones de video seguramente encontrarán algo para su área de investigación para su área temática así que les invito a que exploren esta página y que como primer paso se lleven de tarea para después de esta charla entrar a la página y dar clic en actualiza tu registro para que puedan tener habilitadas todas estas opciones como servicios pues les ofrecemos una atención por correo electrónico permanente un escritorio virtual por Zoom si ustedes tienen dudas tienen preguntas quieren alguna asesoría por Zoom las estamos atendiendo también vamos a tener a partir del mes de febrero círculos virtuales de lectura seguro hay aquí algunos de ustedes ávidos a distintos temas así que los vamos a estar esperando con mucho gusto contamos también con un servicio que es el de consulta electrónica es decir que si ustedes necesitan ciertos materiales en especial en formato digital nos pueden escribir a la biblioteca y a través de este servicio se los estaremos proporcionando a su correo electrónico tenemos también cursos de inducción a la biblioteca al final los invitaremos a uno de ellos y un ciclo de webinars permanente donde ustedes pueden encontrar temáticas como cómo elaborar reportes de citas cómo ver su productividad cómo ingresar a ciertas bases de datos jstor web of science art store etcétera entre otros y bueno en general queremos acompañarles en su actividad de investigación en su actividad formativa y darles soporte en el uso de información electrónica el correo que deben tomar muy en cuenta además de la página que ya proporcionamos es el de servicios punto biblioteca arroba ibero punto mx este correo sirve para que ustedes puedan hacernos llegar cualquier tipo de duda o pregunta y internamente pues la estaremos canalizando tenemos un área de acervos históricos también que es muy rica lamentablemente en estos momentos se encuentra cerrada pero hay libros antiguos más de 100.000 volúmenes fotografías fondos documentales diversos la colección de Porfirio Díaz acta de nacimiento de Miguel Hidalgo y bueno la biblioteca ha recibido varios reconocimientos de memoria del mundo de la UNESCO como patrimonio documental regional de América Latina y nacional también estos documentos no pueden ser consultados en estos momentos porque tenemos los acervos cerrados debido a la contingencia es así que por el momento no estamos prestando materiales físicos materiales impresos en la biblioteca en ninguna modalidad presencial sino hasta nuevo aviso el semestre pasado si proporcionamos estos servicios pero ahorita nuevamente pues por las condiciones sanitarias está cerrado pero eso no significa que no podamos atenderles o que ustedes se vayan a quedar con las manos vacías de cosas que les interesaba consultar así que les reiteramos que estamos para atenderles a través del correo que ya les proporcionamos como les mencionaba a veces ustedes requieren bibliografía digital muy específica libros electrónicos artículos o incluso ver en que quieren publicar un artículo en una revista tenemos webinars específicos para eso entonces escríbanos siempre ahí está nuestro correo pero también pueden agendar una sesión en escritorio virtual con nosotros a través de esta sesión bueno por ejemplo en la biblioteca contamos con varios académicos destinados a apoyarles entonces pueden agendar una sesión dicen oye no sé cómo hacerle para buscar en las bases de datos de la biblioteca o oye me puedes asesorar sobre cuáles son las mejores revistas en física en las que pueda yo publicar o en antropología o en cualquier área perfecto oye quiero hacer una presentación pero no quiero infringir los derechos de autor en cuanto a las imágenes bueno contáctenos contáctenos y vamos a estar apoyándoles en estos temas en tercer lugar bueno tienen tres tareas básicas la primera actualizar su registro en la página de la biblioteca la segunda es que nos escriban al correo de servicios.biblioteca si tienen cualquier duda y la tercera es que los vamos a estar esperando en un curso de inducción a la biblioteca específicamente para ustedes en la biblioteca de verdad estaremos gustosos siempre de recibirlos porque sabemos que muchos de ustedes ya vienen con un bagaje amplio dado la licenciatura etcétera en cuanto al dominio de recursos electrónicos sin embargo aquí nuestra biblioteca tiene varias particularidades así que queremos invitarlos a sacarle el mayor provecho a través de este curso de inducción que vamos a ofrecer en dos fechas a elegir según el horario que mejor les convenga si no les queda el horario pueden escribirnos y agendar una sesión en el escritorio virtual o bien llegar a otro de los webinars que vamos a estar ofertando las fechas son el próximo jueves 28 de enero de 3 a 5 de la tarde y el martes 2 de febrero por la mañana de las 8 a las 10 este curso lo va a impartir una de nuestras académicas que es la maestra Elena Gómez les dejo aquí su correo también para que lo tengan a la mano en el chat estaremos compartiéndoles igualmente un formulario para que se inscriban a este curso o bien a los webinars de verdad esperamos que puedan asistir a los cursos porque este es el momento ideal para hacerlo al inicio de su posgrado que puedan llegarse a nosotros a la biblioteca y desde un primer momento que sepan que estamos para apoyarles para acompañarles y bueno por último nada más reiterarles que los círculos de lectura virtuales van a dar inicio en la segunda semana de febrero van a conducir los varios docentes de la Ibero destacados distinguidos con perfiles sumamente valiosos y enfocados a distintas temáticas vamos a dar a conocer cuáles serán los círculos de lectura y las temáticas en una charla informativa que tendremos el próximo viernes 29 de enero a las 6 de la tarde esta charla se va a transmitir a través del canal de YouTube de la biblioteca aprovecho para comentarles que en el mismo canal de YouTube ya cuentan ustedes con varios tutoriales y algunos webinars grabados a los que pueden estar accediendo para explorar y saber cómo para llegarse a estos recursos bueno ya para finalizar nada más les dejamos nuestras redes sociales de la biblioteca Francisco Javier Clavijero el Facebook es biblioteca FXE y nuestro canal de YouTube que es formación de usuarios BFXE también si buscan biblioteca Ibero BFXE van a encontrar ahí materiales útiles para ustedes pues desde ya les reiteramos nuestra intención por estar con ustedes por acompañarlos desde este primer momento y que sepan que en la biblioteca tienen un aliado para sus investigaciones pues muchas gracias les damos la más cordial bienvenida a todas a todos ustedes y nuevamente reiteramos el correo servicios.biblioteca arroba Ibero punto MX si tienen cualquier pregunta escríbanos la maestra Brenda está apoyándoles en el chat yo también voy a estar haciéndolo en caso de cualquier pregunta pues muchas gracias a todos muchísimas gracias Diana por toda la información yo también les recomiendo a las y los estudiantes que se inscriban a este curso de inducción a estudiantes de posgrado el semestre pasado lo realizamos con bastante éxito para empezar su vida escolar entonces también se los recomiendo muchísimo de igual forma Diana cuenta desde la división para la difusión de estos cursos yo les estaré reenviando también toda esta información para que se inscriban en este momento nos faltan dos áreas entonces doy paso a la dirección de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías que nos va a presentar Paola Rodríguez de Alba muchas gracias y bienvenido muchas gracias mi nombre es Paola de Alba como les decían soy parte de la dirección de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías a la SLA de AMED y que bueno es donde los podemos apoyar con el uso de Brightspace que es la plataforma institucional es donde van a encontrar todos los contenidos de las materias que se encuentren cursando como primer paso mi recomendación es que siempre ingresen directamente con el URL que es d2l.ibero.mx si bien es cierto que desde la página de la Ibero ustedes con esta barra que hemos ido viendo a lo largo de varias presentaciones tienen el acceso si por algo algún día están dando mantenimiento a la página etcétera a lo mejor no pueden tener acceso a Brightspace entonces por eso la recomendación de que guarden la liga o la dirección y la tengan a la mano Brightspace está disponible 24 7 entonces no deben tener problema en ningún momento con poder ingresar y cómo van a ingresar pues bueno en su caso es la letra A de alumno con su número de cuenta que es la que tienen en sus credenciales o con la que ingresan a el portal de servicios escolares y de igual manera la contraseña es la que van la que utilizan en servicios en línea nada más aquí ojo si por algo se les olvida su contraseña o no te acuerdas y lo intentas muchas veces es decir intentas muchas veces ingresar a Brightspace como cualquier sistema se va a bloquear y entonces ahí necesitan hacer el reset de su contraseña de igual manera desde el portal de servicios en línea y esperar unos 20-30 minutos a que se haga el refresh en Brightspace y entonces ingresar de nueva cuenta ¿sale? entonces nosotros no tenemos acceso a sus contraseñas y insisto en caso de que se les olvide tendrán que generar una nueva desde el portal de servicios en línea bien importante y la recomendación es que descarguen la aplicación de Pulse que es para el celular está disponible para iOS y para Android esta aplicación lo que les permite es desde revisar contenidos hasta hacer entrega de actividades consultar calificaciones contestar cuestionarios etcétera entonces si la recomendación es que la descarguen y la tengan en su celular ¿sale? entonces me voy a regresar dos segundos porque justo me preguntan si en su número de cuenta lleva el guión después del dígito verificador que viene después del guión si nada más que en este caso vamos a ingresar con el dígito verificador sin el guión ¿vale? entonces por ejemplo mi cuenta sería A123456 el 7 sería mi dígito verificador pero sin guión ¿vale? entonces ahí está entonces descarguen Pulse y Pulse también lo que les permite es poder tener disponibles los contenidos sin necesidad de tener conexiones a internet entonces sí les recomiendo que lo descarguen la verdad es que es muy amigable no ocupa espacio entonces les va a facilitar el seguimiento a sus clases Brightspace trabaja con el correo institucional ustedes por ser estudiantes de la universidad tienen un correo que generalmente es o su nombre punto apellido o su número de cuenta es exactamente lo mismo nos agobien arroba correo punto via punto mx y con ese correo ustedes pueden estar en contacto entre sus mismos compañeros o bien sus profesores o sus docentes pueden estar en contacto con ustedes de igual manera ustedes también pueden enviar correos desde la plataforma pero ojo solo enviamos correos desde Brightspace ¿sale? para poder consultar mi correo la bandeja de entrada entonces ahí si tienen que hacerlo directamente desde el espacio de Office 365 pero si es importante que lo den de alta los números para soporte en caso de que tengan alguna duda alguna dificultad el correo de soporte es soporte.brightspace arroba ibero.mx y ahí tenemos también el teléfono que es el 5591 774410 y en la parte de abajo por si tienen algún problema con su correo también pueden escribirle a informática que es mesa guión bajo de guión bajo ayuda guión bajo bit arroba ibero punto mx y también pueden ponerse en contacto con ellos por teléfono al 5591 774445 ¿sale? entonces el horario de atención de soporte es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde ¿sale? Entonces, nada más para que lo contemple. Entonces, lo dejo un segundito más para que le hagan un print screen o para que le tomen foto y tengan estos datos a la mano. Entonces, bueno, si necesitan apoyo en cuanto al uso de la plataforma fuera de alguno de estos horarios, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de la de Amet. Así nos encuentran como Ibero de Amet. Y además de que van a poder encontrar los tutoriales sobre el uso de Brightspace, van a poder encontrar también mucha información sobre otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo para generar contenidos o para generar líneas de tiempo, etcétera. Entonces, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de Brightspace. Todos los alumnos tienen acceso a Brightspace, ¿ok? En caso de que vayamos a mitad de semestre y ustedes por alguna razón no tengan acceso, ya recetaron su contraseña, etcétera, nada más, ojo, acérquense a servicios escolares para ver que no tengan algún adeudo o alguna cosa así extraña y que sea por eso que no pueden ingresar. Pero todos ustedes tienen acceso. Y entonces, pues bueno, ahora sí me voy a pasar rápidamente a la plataforma como tal. Esta es la pantalla de inicio de Brightspace. En la parte de arriba van a encontrar este ícono que es como un waflecito en donde si ustedes le dan clic van a poder ver las materias que están cursando. solamente ven las materias del semestre corriendo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, mi recomendación siempre es, si necesitan hacer resguardo de materiales, háganlo de una vez. Porque para el semestre de verano o para otoño, ustedes ya no van a poder ver los contenidos de las materias de primavera. Entonces, nada más, mucho ojo. Y como recomendación, sobre todo en estos momentos en donde estamos en pandemia y pues no nos estamos viendo diario, entonces desde aquí, desde su nombre, ustedes le dan clic y van a encontrar la opción de perfil. Y desde esta opción de perfil, aquí pueden poner una fotografía para que sus docentes y sus compañeros pues los vayan conociendo y ubicando, ¿sale? Entonces, bueno, desde ahí podemos personalizar un poco más nuestro Brightspace. Y bueno, pues ya dentro de una de mis materias, ¿sale? Para darle, entrar a mi materia, lo único que hacemos es dar clic al nombre. Importantísimo siempre revisar si en esta sección de noticias los docentes no me han mandado información, alguna novedad, algún mensaje, algo que yo necesite saber, lo vamos a poder consultar desde esta sección de noticias. En la parte de contenidos es donde vamos a poder consultar todos los materiales que los docentes nos van a estar subiendo a lo largo del semestre. Entonces, por ejemplo, para ingresar a uno de ellos, lo único que hacemos es darle clic, ¿sale? Al nombre y revisamos nuestra información y en la parte de abajo justo está la opción de descargar, que es lo que les decía. Si yo necesito hacer resguardo de este material, háganlo de una vez, porque acuérdense que para verano o para otoño ya no lo voy a poder hacer. Entonces, no se espere. Los docentes generalmente utilizan Brightspace para que ustedes también hagan entrega de actividades. Las entregas de actividades o los espacios de entrega, ya sea que los encuentren directamente desde la sección de contenidos, ¿ok? Cuando vean esta leyenda y este ícono que dice asignación, eso quiere decir que es un documento, es una actividad que yo tengo que enviar por medio de la plataforma. Entonces, lo podemos encontrar en contenido o bien si mi docente no me puso esta opción de entrega en contenido, pueden irse a evaluación, actividades y van a ver el listado justamente de esas tareas o esas entregas que tienen que hacer. Para poder entregar, lo único que hacemos es dar clic sobre el nombre, ¿vale? Y vamos a darle clic en agregar un archivo, mi PC y en Brightspace van a tener siempre dos maneras de hacer entregas, ya sea que arrastren y suelten un documento, ¿ok? O bien que le den la opción de cargar, cualquiera de las dos está bien, no hay problema. Le damos agregar, pueden poner algún comentario para su docente y al final, bien importante, darle clic en enviar. Entonces, una vez que nosotros llegamos a enviar, entonces de esta manera, Brightspace me dice ya está confirmado. Ah, ok, listo, gracias. Entonces, ya nada más me quedaría esperar a que mi docente me evalúe. Cuando ya me evalúa mi docente, les aparece esa actividad o esas entregables, les va a aparecer justamente la puntuación sobre esta misma opción de evaluación de actividades. Y en este lado de estado de la evaluación vamos a poder consultar la retroalimentación, ¿vale? Entonces, lo pueden hacer desde ahí o bien también desde evaluación, calificaciones. Nosotros podemos ir haciendo justamente ese seguimiento de qué tareas ya he entregado, cuáles han sido mis calificaciones, cuál ha sido mi retroalimentación. Eso que ven ahí en morado sería la retroalimentación de mi tutor. Y si cada vez que vean esta opción que se llama ver comentarios en línea, bien importante que le den clic. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi docente hizo anotaciones sobre el archivo que yo entregué. Entonces, mire, ahí yo podría consultar cuáles fueron esas anotaciones que me hizo el docente. Y por último, muchas veces podemos también tener exámenes o cuestionarios dentro de la plataforma. Entonces, es bien importante uno que tomen en cuenta los horarios y las fechas en que les indican que pueden tener acceso a ese cuestionario. Y una vez que ya tenemos definida nuestra fecha, de igual manera le damos clic. Y antes de darle clic en el botón iniciar cuestionario, mi recomendación siempre es revisen muy bien esta información que viene al principio. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto tiempo tenemos para poder responder este examen o cuestionario. Cuántos intentos tenemos, si puedo revisar todas las preguntas y regresar o si tengo que ir contestando de una por una y ya no puedo regresar. Entonces, es bien importante que ustedes revisen cómo es que va a ser esas instrucciones para que yo pueda resolver mi cuestionario. Si ya las revisaron, nada más damos iniciar y entonces, dependiendo cómo hayan configurado mi examen, en este caso yo tengo una pregunta por página, seleccionan su respuesta, página siguiente. Ojo, no le vayan a dar enviar cuestionario porque en ese momento se nos acaba el examen. ¿Sale? Entonces, vamos contestando. Ajá. Entonces, bueno, ahorita rápido lo voy a contestar. Página siguiente. Y diseño, administración. Y entonces, sí, si ya no me aparece la opción de página siguiente, quiere decir que ya, ahí ya terminé. Y entonces, sí, podemos dar enviar cuestionario. Nuevamente enviar cuestionario. Y de esta manera, cuando yo concluyo, puedo saber mi calificación. ¿Sale? Entonces, bien importante en los cuestionarios, antes de arrancarse e iniciar, pues simplemente revisar muy bien toda esa información. Y pues, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Les vuelvo a poner los correos, tanto de soporte de Brightspace, como para el soporte de correo. ¿Sale? Que acuérdense que Brightspace trabaja con el correo institucional. Y pues, bueno, cualquier duda, les estoy poniendo mi correo en el chat. Entonces, pues nada, con eso termino. Espero no haberlos espantado. Así que, bienvenidas, bienvenidas. Muchísimas gracias, Paola, por tu información. Cualquier duda, ya saben que la pueden contactar. Creo que la mayor parte de las áreas ha dejado sus contactos. Ya vamos a estar finalizando esta sesión y esta ceremonia de bienvenida. Damos paso a la última área, que es el Centro de Atención Estudiantil Universitaria, CAEU. La va a presentar Melanie Delgado. Bienvenida, Melanie. Muchas gracias, Sara. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su posgrado. Como bien les dicen, mi nombre es Melanie Delgado y yo pertenezco al área CAEU, que es el Centro de Atención Estudiantil Universitaria. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos a brindar atención focalizada al estudiantado que así lo solicite. A partir de nuestras tres áreas principales, que es la coordinación de orientación y seguimiento académico, que la dirige Laura Echeverría. Y la siguiente coordinación es la de desarrollo de habilidades emocionales y prevención a cargo de Eder Ramos Arango. En específico, quisiera comentarles que la asistencia para el aprendizaje, que forma parte de la COA, en esta nos dedicamos a brindar asesoría individual para apoyar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. Brindamos estrategias precisas de estudio, manejo del tiempo, preparación para exámenes. También, si no fuera por esta asesoría individual, que es una vez a la semana, también podríamos invitarles a diversos eventos que tenemos durante el semestre, como lo son pláticas o talleres. Por ejemplo, viene pronto el taller de planeando mi semestre. El siguiente mes va a ser el de facilitando mi aprendizaje. Y concluimos en abril con estrategias de estudio. Todos estos talleres se repiten, o sea, son dos veces, para que las personas que no pudieran ingresar por horarios, tengan otra oportunidad más adelante. Al mismo tiempo, tenemos el programa de desarrollo de habilidades emocionales y prevención, que es la DEI. Y esta tiene como objetivo, perdón, proporcionar herramientas a las y los estudiantes para mejorar sus habilidades sociales y de comunicación interpersonal. Es decir, si es una asesoría psicológica individual, también se realiza una vez a la semana y tiene una duración de 45 minutos. Es una intervención breve y sí es muy importante que les comente que es focalizada. O sea, uno llega con un motivo de consulta que atender. También este programa tiene otros talleres, o sobre todo eventos durante el semestre. Por ejemplo, ya el próximo 27 de enero tenemos el primer conversatorio... ¡Ay, un segundito! Perdón. El 27 de enero tenemos el semestre... Perdón, el conversatorio de la DEI llamado 2021, año de reconocer y reconciliar nuevas oportunidades. Y así, cada mes tenemos conversatorios para que ustedes tengan la oportunidad de entrar en ellos y también funge también como terapia grupal o estos talleres que les comento. Dentro de nuestros servicios también está la página EstarBien. Es muy sencillo, EstarBien.Ibero.mx que es un recurso que vincula información psicológica que seguro les va a servir durante este proceso o este trayecto. ¿Y cómo solicitar atención? Es muy sencillo. Si ustedes necesitan atención psicológica o esta asesoría académica, solo nos mandan un correo a keu.ibero.mx con su nombre completo, número de cuenta, su nombre de usuario de Skype, una breve descripción de lo que está sucediendo y del por qué necesitan el apoyo y también mencionar el servicio de interés o los dos servicios incluso pueden ser durante el semestre y compartirnos al menos tres horarios disponibles para agendar su cita. Estos talleres que les mencionaba hace dos segundos también los difundimos a partir de nuestras redes sociales. Les invito a seguirnos en keu-ibero-ciudad de México en Instagram o en Facebook como keu-ibero-cdmx en Facebook. También mandamos flyers en Brightspace. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por el espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Melanie, por tu información. CAEO ahorita es un área bastante importante para nosotros con todo el tema de la pandemia. Que sepan que no están solos y que hay apoyo emocional en la universidad. Bueno, en este momento vamos a dar cierre a la ceremonia de bienvenida con una entrega de un regalo virtual. Como lo contaban anteriormente, estos regalos por lo general eran físicos. Se daba un brindis, nos podíamos comer unos pasabocas, pero bueno, llegando a la distancia no queremos dejar de demostrarles que son importantes para la universidad, que son importantes para nosotros, que estamos felices de que hagan parte de la Ibero, que estamos felices de que inicien su vida de posgrado, que no están solos y que mantengan el ánimo arriba. Entonces, por parte de la División de Investigación y Posgrado, les damos un regalo en forma de tarjeta. Cada uno y cada una va a recibir a sus correos electrónicos un bono por 300 pesos para usar en la librería Gandhi. Aclaro que solo es para la tienda virtual, no puede ser usado en la tienda física, pero igual todos los libros que pidan les llegan a sus casas sin ningún problema. Es válido durante todo este año del 2021. Espero lo disfruten, lo pueden aprovechar para sus clases, sus materias, o hobby también para sus temas de interés. Entonces, con mucho cariño de parte de la División de Investigación y Posgrado, les damos estas tarjetas. Doy paso para cerrar la ceremonia a la doctora Marisela Portillo. Sin antes recordarles que soy la persona encargada de la atención integral a estudiantes. Es un área que ha sido creada el semestre pasado. Entonces, estamos construyéndola en conjunto con ustedes. Pero cualquier duda o inquietud que tengan, yo les puse mi correo en el chat. Si no se lo recuerdo, es sara.lopez.ibero.mx. Cualquier duda o pregunta que les surja en su vida universitaria, sepan que aquí estoy para apoyarles. Me siento muy contenta de haber estado con ustedes el día de hoy. Doy paso, Marisela, a ti. Claro que sí. Gracias, Sara. Pues, de nuevo, muchas gracias a todas las alumnas, alumnos de nuevo a ingreso por estar esta tarde en esta ceremonia de bienvenida que tuvo la intención de desearles, ¿no? Mucho éxito en esta nueva etapa que inician de su vida académica. Que se sientan, pues, esto, muy bienvenidos en la universidad. Como saben, pues, y hemos dicho a lo largo de todo este evento, pues, trabajando a la distancia, pero siempre cerca. O sea, no... Nuestra intención siempre desde la coordinación de posgrado es eso, mantenernos cerca a pesar de la distancia. Aquí están nuestros correos. Vamos a procurar estar muy cerca de ustedes. He visto en el chat una gran cantidad de preguntas. Vamos a estar, por supuesto, muy en contacto con ustedes para poder compartir toda la información que requieran. Y, bueno, pues, sin más, nos vamos a despedir ya esta tarde. Yo sé que muchos de ustedes ahora mismo tienen clase. Efectivamente, en nuestras ceremonias de bienvenida presenciales, lo que ahora ocurriría es que los invitaríamos a salir al lobby a tomar un vino. Esperemos, confiemos, no perdamos la esperanza en que así sea, en que en algún momento próximamente podamos reunirnos de nuevo. De momento, no nos queda más que darnos un abrazo virtual. Así que les pido que en este momento abran sus micrófonos, nos podamos despedir y podamos escuchar algunas de sus voces. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes y de verdad que tengan un tránsito por la universidad muy fructífero y que la Ibero logre marcar la vida de todos ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los coordinadores del equipo por acá. Aida, que estoy viendo por ahí. Muchas gracias a los coordinadores y coordinadoras, de verdad, por su tiempo. Los profesores y profesoras que también están por acá. Gracias. Gracias por el regalo también. Gracias. Con mucho gusto. Se lo disfruten. Vámonos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aida. 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 Gracias por ver el video.